Dancin' on the beat Soy un ser oscuro conocido como Enderman Provoco mucho miedo, vengo desde el mal Soy temido por todos en todo Minecraft Mírame a la cara y no lo contarás Solo me verás debajo de la noche oscura Me teletransporto y aparezco justo detrás tuya Para vencerme no lo vas a tener fácil Soy una criatura tan fuerte como Ágil Vengo de otro planeta solo a molestar Y está bastante claro que no tengo ni un solo rival Puedo robar todos los bloques de tu propiedad Te perdonaré la vida si te pones a llorar Enderman Seré protagonista de tus pesadillas Si me tienes delante te arrodillas Enderman No queda tiempo para tonterías Antes de que sea de día Bienvenido Enderman a mi reino de las tinieblas Tiemblas cuando mi nombre redume en tu sistema Fantasma, demonio, monster in the night Me llaman de mi forma, pero tú dime Hero Prime Mi presencia es un orgullo de que nada estará en calma Mis ojos siniestros me permiten ver tu alma Soy la maldad pura que en la tierra se desata Y tú eres un insecto basado en un creepypasta I'm here, es la frase que a mí me define Con fines demoníacos a arrasar en tu declive Solo eres programación proveniente de un class de Hawaii Yo soy un espíritu y mi tumba era mi jaula Tampoco en la vida 1.8 cuando ya me crees que volaba Dame al programado que en el río te suicidabas Y ha matado a millones de tu especie En cambio a mí me dio y se ha traumado para siempre ¡Suscríbete al canal!